En el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, nos enorgullece compartir con ustedes los logros alcanzados en nuestro compromiso continuo para fortalecer la calidad de la educación en Colombia. A lo largo de este año, hemos llevado a cabo importantes iniciativas que impactan directamente en la toma de decisiones y en la mejora constante de la educación en nuestro país. Destacamos la aplicación y calificación exitosa de las pruebas SABER III, V, VII y IX, llegando a un total de 154,311 estudiantes de educación básica. Estas pruebas generan información crucial para tomar decisiones informadas sobre la calidad de la educación en nuestros establecimientos educativos. Hemos llevado a cabo la aplicación y calificación de las pruebas SABER-11 en sus calendarios B y A, alcanzando un total de 683,749 aplicantes. Adicionalmente, 7,399 personas aplicaron el examen de validación del bachillerato y otras 45,394 participaron en la aplicación del examen Presaber que les permite prepararse y familiarizarse con el examen. En un esfuerzo por comprender mejor el entorno educativo, implementamos la encuesta de clima escolar a estudiantes que realizaron las pruebas SABER-11 en el segundo semestre de 2023. Los resultados de esta encuesta nos brindarán valiosa información sobre la percepción de los estudiantes en relación con sus pares, docentes, directivos y las condiciones de los ambientes de aprendizaje. En el ámbito de la primera infancia, hemos llevado a cabo la aplicación de instrumentos IDELA con 231 niños de 10 municipios PEDET, enfocándonos en el desarrollo socioemocional, matemática y aritmética emergente, lenguaje y alfabetización emergente, así como el desarrollo motor fino y grueso y funciones ejecutivas. Asimismo, se aplicaron instrumentos de lenguaje y matemáticas de las pruebas SABER a 2,664 niños de tercero y quinto de los municipios PEDET. Nuestra labor refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la inclusión, el enfoque territorial, la educación integral, la atención a la primera infancia, el desarrollo humano y el aporte a la construcción de una paz total y justicia social en nuestro país. Todos estos logros se alinean con aspectos cruciales del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Colombia, potencia de la vida.